Hola, soy el Dr. Pierluigi Mancini y soy un administrador y psicólogo especializado en servicios receptivos, culturales y lingüísticos, equidad en salud y justicia racial y social desde hace más de 25 años. Me complace presentarles Acceso para Todos, un conjunto de instrumentos para abordar la equidad en salud mental y la justicia racial en los entornos de tratamiento de salud mental y uso de sustancias. A pesar de décadas de investigación, seguimos enfrentando disparidades en la salud mental y las adicciones que dejan a las minorías y poblaciones especiales sin la capacidad de acceder a los servicios para el tratamiento de estos trastornos. Este conjunto de herramientas fue creado para abordar estos problemas y brindar pasos prácticos para que usted y su organización profundicen la comprensión de la equidad en salud, las disparidades de salud y la justicia racial y social que lo llevarán a una capacidad de respuesta cultural y lingüística. El conjunto de herramientas está dividido en módulos manejables y cada módulo contiene cuatro pasos que lo guiarán a través de un tema específico. Cada uno proporciona diferentes pasos que una organización o individuo puede tomar para mejorar su conocimiento, conciencia y compromiso. En el primer paso, comencemos, se le presentará el tema. En el segundo paso, tiempo para comprometerse, tendrá tiempo para utilizar herramientas virtuales interactivas. En el tercer paso, crear una base más sólida, estará equipado con herramientas que le permitirán participar en un aprendizaje fundamental. Y en el cuarto paso, su turno, tendrá la oportunidad de participar en una viñeta de caso. Lo invitamos a ver el breve video introductorio antes de cada módulo para comprender mejor el contenido y los recursos que contiene. Esperamos que este conjunto de herramientas les resulte útil. Gracias.